Perdón pero estoy bien bien muy Vamos a ver qué se puede hacer hoy Si tenemos que saber en el video salió bien Si gracias Entonces para los que no me quiero hacer Mi hombre es Liliana Fernández Y la señora Fernández Con mi nombre del hotel Voy a estar también que me hacía Bolero y Marta Gómez Y me acompañan también Cancelando un vos Y pues se va a ir el tema Papá y entre todos Y ahora mismo diría Con la mitad Y la verdad Gracias Salen siempre por favor ¿Se va a chocar? ¿Se va a chocar? ¿Se va a chocar? En media la noche Si no sueño contigo En media la lluvia Si no tengo abrigo Queda varias horas De esta madrugada Si tú no estás aquí Como explica el alma Que sin tus besos Se puede vivir ¿De qué le diré a la luna? Cuando salga a buscarte Y yo encuentre en mis ojos La misma claridad ¿Cómo explicaré al aire Lo que no Puedo explicar? Aquí No me puedo hacerme Voy a esconderme Y si me encuentras Prometo entregar A mis ganas Te amo Te amo A ti Y si me encuentras, prometo entregarte a mis ganas de amar Que me viva la noche Aplausos